Hemos conseguido dos trofeos Ah, mira, hasta aquí Nunca pensé que le haríamos daño a los dragones Vamos, no tenemos tiempo Ya salió Ya salió, vale Ahora podremos volver a hacer lo de los patinetes Bueno, ya lo haremos, vale Empezamos bien, eh Vale, aquí tendremos ¿Cuántas gemas, Mark? ¿Qué ves? 400 Y 5 huevos Muy bien, venga, vamos ¿Cuánto os da bien aquí ya? No, 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 quedarse aquí A ver qué es lo que he dicho Uy, la hechicera Spyro, sé que no confías en mí Pero quiero ayudarte a detener a la hechicera Hay una forma de abrir un portal oculto Que lleva a su guarida Pero hace falta una magia muy poderosa Si encuentras más huevos de dragón Mi magia será lo bastante fuerte para abrirlo Iré a buscarte cuando tengas suficientes huevos, ¿vale? Continuar Muy bien En un momento ya está contenta con nosotros Ya está con nosotros Bueno, se debe Ahora son lagartos, ¿eh? ¿Era la comida? Sí Vale, a ver si le da vidas Aquí hay un portal aquí arriba, ¿eh? No, pero mira esto Por eso, aquí, aquí ¿Qué interesa? Mira ¡Ostras! Si llegas Bien Vale, Saki Perfecto ¡Bien! Tenemos 3.025 gemas ya, ¿eh, Mark? Eso quiere decir que si nos viene aquel que nos vende cosas Ahora ya no hay más camino A ver si llegas Ay, vale Está ahí, mira, ¿no lo has visto? Sí Claro Vale, venga, vamos No sé si tiene cazador A ver, aquí tienes un mundo Vale, aquí tenemos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Isla de cristal Jolín Isla de cristal Muy bien Otra isla de cristal Aquí, métele con el zanto Buena, ¿eh? Aquí vamos a pillar Ahí detrás tenías gemas Mal, 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 mal Aquí no hay nada Ahí detrás Bueno, de momento Cuida no te caigas Vale, bien Ya debes tener más de 100, ¿eh? No No, 81 Bueno, pero vamos bien Puedes ir por aquí Aquí tenemos más Hay un montonazo de gemas aquí Y estamos tranquilos Mira, el del huevo Mi amigo Sí Vale, ves cogiendo gemas Vale, tranquilo Mi amigo Vale, aquí no es rápido ni nada No es rápido ni nada Vale, lo vas a pillar de seguida Si no te encallas Lo pillas de seguida Anda, quiero rápido ahora Sí No, que te vas a caer Jolín Sí te vas a caer, mal Pero si no, no lo voy a alcanzar nunca Si vas corriendo, sí Pero tengo que hacer algo Para que alcance a ver Cuando saltas es cuando pierdes tiempo Venga, hombre Ahí es cuando le ganas tiempo La curvita esa Qué olé Yo lo tenía Sigue, sigue Yo lo tengo, ¿eh? Uy, hasta me he helado Buena, Mar Bien Como ya Miken Nuevo huevo Uy, usted se ha comido una marimposa Vale Venga, Mar Ves pillando todas las gemas Aquí tienes un montonazo de cosas Hola, tío Mira eso Luego ya vamos Acábate por aquí Que si no Después te empiezan a quedar cosas pendientes Ahí, ahí Vamos Venga, buena ¿Y cuántos hay aquí? Bueno, uno de diez Venga Uy Ruinas del desierto Otro mundo Bien Otro mundo ¿Cuántos mundos sale aquí? ¡Ay, ay, ay! Aquí tenemos aquí otra entrada ¿Qué es esto, tío? Cien huevos ¿Cuántos tenemos? 89 89 Aún falta Aquí las gemas las conseguiremos rápido, ¿eh? Bueno, ¿cuántas son las? 157 Eran cuatro sueltas ¡Wow! Muy bien He ido mucho lago por aquí Mira, ahí tienes un huevo, ¿eh? ¡Efi! Muy bien Aquí seguro que hay un huevo que dice Nada por el lance No, seguro No A ver Vigila un momento hacia adelante A ver que se ve Con cuidado, ¿eh? Mira, ahí tenemos Tumba encantada, ¿eh? Vale, pero baja por los lados Mejor Espera Ya nos puede decir ya A ver ¡Hala, tío! Ah Casi de un secreto Bueno Lo haremos A ver, ¿eh? Por aquí Bien Dino Dinóminas Esto sería de Momias Sí Bien, bien, bien Vamos súper bien, ¿eh? Mira, mira Antes de bajar Acuérdate que ahí atrás tienes ¿Eh? Mira, estoy buscando los Los de 10 Mira que atrás tienes aquí todo esto Una talla para Spar Sí Spar no tiene una talla para Spar Bueno Ya lo haremos Sí, ya sabemos Guau Vale Ahí tiene pinta de De que se puede romper esto, ¿eh? A ver aquí Venga Muy bien, Mark Otro huevo Vamos Venga Un montón de gemos Está bien aquí, ¿eh? Sí Vaya, coge el huevo ¿Cómo subiremos ahora? Budi Budi Como el de Como el de Toy Story Pero se escribe diferente, ¿eh? Pero bueno Vale, ahora supongo que Podremos popper a subir A subir, ¿no? ¿Verdad que nos falta? A ver si era el primero No Era en el alto de la casada Da un pisotón en el suelo, era ¿No? Bueno, no sé Vale, vale, tira Aquí Ahora te deja salir Muy bien Bien, 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 bien Muy bien, ¿eh? Vale, ahora Mark Aquí ya está Perfecto No te dejes ninguno Que estos son zonas que Vale Ahí arriba Y ahí tenemos Ruta portuaria Eso quiere decir Que es un vuelo Aquí hay uno de 10 Uno de 5 Esto está completado, ¿eh? Esto lo vamos a hacer rapidísimo Otro de 10 Bien Aquí 3 15 Buf Aquí no hay ninguno más A ver Mira, mira, mira Para abajo ¿Y por qué no os da esa entrada? ¿Y por qué no os da esta entrada? No sé Mira ahí cuántos labertos hay Sí, claro Tienes que ir desde aquí, ¿eh? Pero bueno No No ¿Qué te dice? Bueno, igual sí ¿Qué te va a dar vida, seguro? No la voy ¡Está! 149 Y 15.000 ¿Y ahora cómo vuelvo? No, no, por ahí no A la izquierda Allí Ahora volverás al principio O casi al principio Vale Sube este por aquí Te has dejado esta zona Vale, perfecto Aquí es donde estábamos Vale, aquí es donde estábamos Vale, vale Entonces se interesaría Bajar hacia abajo No, no, por aquí no, Mar Sí, que ya lo tenemos todo Por aquí lo hemos conseguido todo Abajo del todo A ver, mira, mira abajo Mira abajo Mira, mira Aquí a veces hay cosas Escondidas Luta encantada A ver, ahí está Uno de diez Otro de diez No queda mucho, ¿eh? ¿Cuántos te quedan, Mar? Veintisiete Tiene que haber alguna zona escondida No, aquí Ahí, ahí a la otra banda Ah, allí, claro Mira, allí, Mar Muy bien Allí, allí Allí, aquí es donde nos hemos ido Aquí, cuidado Aquí es donde está el viejo este El de los diamantes Aquí tenemos estos dos El mono El mono Vale, pilla de los jarrones Déjatelo al cien por cien Acaba de mirar por aquí No hay ninguno más ¿Qué te quedan? Diez Nos quedan diez, Mar Puede ser uno de diez, ¿eh? A ver este que te dice Vaya, vaya, Spyro ¿Qué tenemos aquí? Es una figura de acción De un mono espacial A tamaño real Y viene equipada Con un láser funcional Me gustaría dejarlo salir Para que juegues con él Pero la hechicera Cree que es una amenaza Vale, liberado Se diría que tienes debilidad Por ayudar a las criaturitas Tontas, ¿eh, Spyro? Bueno, supongo que no pasará Nada malo si lo dejo salir ¿Verdad? Vale Agil te mueve No hace mal Aunque no aguanta mucho Qué pena Todavía tengo mucha munición Y me han contado Cómo te has enfrentado A la hechicera Y a su ejército Dando buenas pasadas Y quería decirte Toma ya bravo Qué pasada Vale, el mono se te ha cagado, ¿eh? Vale, laboratorio de la gente nueve Esto ya iremos después Venga, Mar Búscate los diez que te faltan Que debe ser O uno de diez O... En algún sentido Te lo has dejado, ¿eh? No, no falta huevo Y faltan huevos, ¿verdad? Sí, sí Es un secreto Es un secreto, ¿eh? Vale, va A ver Mira Por aquí no hay nada, ¿no? No Vale, no, no Por aquí no va Tiene que ser una zona escondida Como aquello que hemos hecho Aquí ya habíamos ido, Mar Y ahorita comprobar Sí, comprobaro Pero... Nada Vale, tira a ver Un huevo y uno de diez O dos de cinco O dos de cinco Venga, vamos a buscar A ver Vale, poco a poco Más loco hagas que no te caigas, ¿eh? A ver si por aquí Cerquita No, ahí arriba No, ahí arriba ya hemos estado Ahí no es, Mar Ahí está ahí arriba Ahí hemos estado, ¿eh? Ahí atrás también hemos mirado Mira Ojo, ojo Aquí tienes uno De cinco A la derecha, Mar Mar, la derecha Madre mía Aquí Ahora Te falta uno de cinco Ven mirando bien Porque puede ser Que te lo hayas dejado Como este escondido Aquí ya habíamos estado Mar Aquí atrás también habíamos estado Vale Bueno Pues continuamos buscando A ver si lo encontramos Mar, va Buscamos uno de cinco, ¿eh? A ver A ver aquí detrás Mar Por ahí Por aquí Tenemos que mirar también Vale Bueno, pues Hay que ir mirando bien Porque tiene que estar Escondido Escondido, ¿eh? Allá arriba No hay ahí eso Ahí Ahí es donde veníamos Ahora, bueno Vamos a seguir mirando Mar Tiene que estar Tiene que estar Te faltan cinco Yo creo que será uno de cinco Que estará escondidito Pues como estaba este Te costaba de verlo Mira, allí me parece Que brillaba algo Marc A la derecha Marc A la derecha Ahí Tira, tira Allá al final Aquí, aquí, aquí Ah, no Es una planta Vale No, no Es una planta Es una planta Mira, ahí está Ahí está Ahí está Marc Míralo Muy bien Perfecto Lo tenemos todo Nos falta un huevo A ver Un momento Un momento Marc Espera, espera Ponte en esa plataforma Otra vez Ponte en esta plataforma Porque al igual aquí Te da acceso Mira, mira Hacia la otra banda Si te da acceso A alguna zona No ¿Qué dice? Es un secreto, ¿no? Es un secreto O sea que tiene que ser Alguna zona escondida Que sea un secreto No, aquí no Aquí es el principio A ver Ves subiendo No No, no Sigue subiendo Vale Sube aquí a la derecha Vale, poco a poco Que vea A ver si No, no Marc Marc A la derecha A la derecha No vuelvas al mismo sitio Sube, sube A la derecha Vale Para ti no creo que esté No Vale, vale A ver Allí ya hemos estado Allí hay dos vidas Allí arriba No hay dos vidas Ah, Pedrito Pues allí está ¿Cómo se llega allí? Buena pregunta Tengo la B Ni idea No A ver Si vamos allí Otra vez Donde están los lagartos A ver A ver Gírate Marc Aquí para entrar A ver Ponte aquí Marc Que miramos Mira ahí Donde están las vidas A ver Cómo se puede llegar No, pero no estaba Aquí a la derecha No Está la cúpula Estaba Ahí Vale Pues gírate por aquí Marc Ahí A ver Espera ¿Cómo se llegará allí? Tío A ver Gira a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Y aquella cúpula Aquella cúpula dorada Al igual no podemos llegar todavía Esa dice No Está allí No, es que para llegar allí Para llegar allí Mala mera No sé No sé No sé cómo se tiene que hacer Habrá de alguna manera Bueno, de momento lo dejamos mal Porque supongo que el huevo estará allí Con las dos vidas Seguro Y vamos a hacer un nuevo Un nuevo mundo Vale Porque este nos quedan solo cinco Ay no Nos quedan solo huevo Las que más ya las tenemos Y ya veremos ¿Qué mundo hacemos? ¿Eh? ¿Qué mundo hacemos? Pues no sé Vamos a ponernos en un lugar que quieras ¿Vale? Vale ¿Qué mundo hacemos?